Hola amigos y amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. Ser sacerdote, estar casado y tener hijos es una gran bendición de Dios. La esposa y los hijos del sacerdote complementan su carácter y le dan una perspectiva de la vida y de las relaciones humanas, imposible de conseguir de otra manera, como vamos a ver hoy al acercarnos a la vida de Zacarías. Para hablar sobre este personaje de la Biblia, José Pablo Sánchez, director del programa, va a entrevistar a Rubén Gramaje, el expastor de la Iglesia Bautista, el buen pastor de Madrid. Pero antes nos gustaría conocer tu opinión, así que entra en el Facebook o Twitter de Buenas Noticias TV y cuéntanos qué ha aportado el matrimonio a tu carácter. Hola Rubén, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola José Pablo. Hola Beni. Rubén, encantados de tenerte aquí. Tú eres pastor de una congregación evangélica. ¿Estás casado? Sí. ¿Y tienes hijos? Sí, tengo dos hijos. Estupendo. Pues Rubén, me gustaría saber si para tu ejercicio de la labor pastoral, tener familia, mujeres, hijos, es algo dificultoso, es decir, si preferirías estar soltero o es un complemento y una ayuda. Es un complemento y una ayuda estar casado. Yo prefiero estar casado. Es cierto que ahora mismo mis hijos son pequeños, con uno y cuatro años, y a veces eso genera algunas distracciones en el hogar, como es típico de las edades pequeñas. Pero es mucho mejor casado y el trabajo en equipo, que es uno de nuestros valores. Estupendo. Pues Rubén, ¿qué te parece si nos sentamos y seguimos hablando acerca de este tema? La verdad es que es un tema muy interesante, porque casarse y formar una familia, construir un hogar con la esposa y los hijos, es una de las aspiraciones más nobles que cualquier persona puede desear y una de las grandes bendiciones de Dios para el ser humano. La experiencia de la paternidad, la expectación del nacimiento de tu hijo o de tu hija, sostenerlo en tus brazos recién nacido y enseñarle a caminar en la vida, son experiencias que forjan nuestro carácter y nos ayudan a entender el carácter de Dios. Por eso, para un sacerdote, un pastor, un ministro de culto, el matrimonio, es una gran oportunidad para desarrollar sus habilidades y fortalecer su ministerio, como veremos hoy en la vida de Zacarías. Rubén, en la Biblia se mencionan a muchos Zacarías. Aquí vamos a hablar precisamente de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que además estaba casado con Elizabeth. ¿Qué crees que le aporta Zacarías precisamente a su carácter el matrimonio? Hombre, yo pienso que a ellos les sumó, porque el carácter es algo que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Y, por ejemplo, si una persona es más nerviosa y se casa con una persona que es más tranquila, pues esas cosas se van adquiriendo como elementos del carácter. Entonces yo creo que para ellos fue algo que les sumó, igual que para muchas personas. Creo que con el paso del tiempo, estar más tiempo casados, pues esos elementos del carácter, que es la manera en la que reaccionamos ante las experiencias de la vida, pues se van compartiendo. Entonces se va a lo largo de los años, contra más años casados, parece que se van adquiriendo elementos del carácter de la otra persona con la que estás. Bueno, yo estoy casado y te aseguro que mi carácter sería muy diferente si no estuviera casado con mi esposa. Ella me ha ayudado mucho a forjar mi carácter y sigue haciéndolo. Y doy muchas gracias a Dios por ella, igual que tú. Mío también, la verdad que sí. Y es curioso que Lucas, el escritor del Evangelio, cuando describe la situación de Zacarías, pues dicen que eran justos, que eran irreprensibles, eran buenas personas. Pero hay un pero ahí, ¿no? Y el pero que dice es, pero no tenían hijos, ¿no? Sí. Y claro, me surge la pregunta, ¿por qué la gente buena, la gente justa, pues no siempre reciben las peticiones, vamos a decir, también razonables que le plantean a Dios? Claro, porque Dios es soberano, eso para empezar. Entonces, a veces no concede todas las cosas, a pesar de que seas bueno. Para mí el mejor ejemplo es que Dios es como un padre, un padre bueno, que da cosas buenas a sus hijos. Por lo tanto, hay veces que no nos conviene aquello que estamos pidiendo a Dios o no nos conviene en ese momento exactamente. Nosotros los seres humanos, pues tenemos una perspectiva cronológica de la vida, mientras que Dios, que es un Dios eterno, pues tiene un plan para cada uno de nosotros. Y eso a veces no nos termina de encajar. Nuestros tiempos no son los tiempos para Dios. Esa es una de las cuestiones. La verdad es que también aprendemos mucho de la perseverancia del propio Zacarías. Y por fin aparece un ángel que, en un momento muy especial de la vida de Zacarías, que está ahí de las pocas veces que tenía oportunidad de entrar en el lugar santo para hacer la presentación de la ofrenda. Y dice que está ahí precisamente, que está por suerte ahí. Y lo primero que le dice el ángel es, tu oración ha sido oída. ¿Cuántos años aproximadamente crees que habrán pasado desde que Zacarías empezó a orar por un hijo hasta que aparece el ángel y le dice, mira, tu oración ha sido oída? Pues supongo que décadas, porque si dice que eran ya mayores, pues habla de muchísimo tiempo. El tiempo suficiente como casi haber tirado la toalla, por supuesto, porque biológicamente no podían, y pensar, bueno, no es posible. Y eso nos está enseñando del valor de la perseverancia en oración. Estar orando al Señor porque Él puede conceder la petición en el momento realmente oportuno, que fue ese momento donde el ángel se lo comunica. Así que es muy interesante la perseverancia, la constancia en la oración y en nuestras peticiones a Dios. Es curioso, ¿no?, que ha estado tantos años orando, tantos años perseverando, tantos años pidiendo a Dios que viniera ese hijo, y cuando por fin Dios se aparece y le dice, ¿vas a tener un hijo? Pues él hace una pregunta bastante lógica, bastante razonable, ¿no? Le dice, bueno, ángel, no sabes que mi mujer ya tiene la menopausia. Es decir, ahí hay una especie de lucha entre lo que es la razón y la fe, ¿no? ¿Cómo resolvemos esa tensión? De hecho, el ángel le dice, vas a quedar mudo por dudar, ¿no? ¿Cómo resolvemos esa tensión entre la razón, lo razonable y la fe? Pues, José Pablo, esa tensión, además, no es nada nueva en la Biblia, porque te acordarás perfectamente de Abraham y Sara, que curiosamente es lo mismo. A mí me llama muchísimo la atención, porque el Antiguo Testamento, la Biblia comienza con una historia totalmente parecida a cómo empieza el Nuevo. ¿Por qué? Porque está diciéndonos el principio, está subrayándonos, que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. ¿Qué es eso? La vida. La vida es obra de Dios, es el único que puede otorgarla, y a nosotros nos corresponde, pues, somos personas que a veces, pues, desde la lógica no llegamos al porqué de esas respuestas, ¿no? Hay personas que se acercan a la fe por medio de dudas, que es lo que le pasó a Zacarías en este momento, que se hace preguntas y, obviamente, duda desde la razón, pero finalmente, pues, Dios le hace ver esa petición que fue concedida en ese momento, ¿no? Parece ser como que a Dios no le importa que tengamos dudas, cuando al final estamos dispuestos a andar y actuar de acuerdo a sus promesas, ¿no? Porque, evidentemente, luego tuvieron un bebé, es decir, Zacarías y Elizabeth tuvieron que cumplir con sus obligaciones matrimoniales y, a pesar de sus dudas y a pesar de estar ya mudo, consiguieron actuar de acuerdo a las promesas de Dios. Yo creo que es muy importante, ¿no?, todas estas cosas que aprendemos de Zacarías. Bueno, por fin nace Juan el Bautista y resulta que hay ahí un debate, ¿no?, entre la tradición que decía que el niño debía llevar el nombre del padre, ¿no?, y Elizabeth está diciendo, no, se va a llamar Juan. Y, bueno, pues parece que la pobre no tenía capacidad de convencer al resto de familiares cuando ya, por fin, Zacarías pide que le traigan una tablilla para escribir y allí escribe su nombre, es Juan. En ese momento recupera el habla. Pero aquí vemos la tensión entre las tradiciones y lo que Dios dice, ¿no? ¿Qué te parece? ¿A quién debemos de hacer caso? ¿Lo que dice la tradición o lo que nos dice Dios en su palabra? Por supuesto lo que nos dice Dios en su palabra. La tradición a veces puede tener un peso, pero si lo comparas con Dios, pues siempre debemos hacer caso a Dios por lo que decía antes, ¿no? Es Dios el autor de la vida, entonces es lógico que le pidamos instrucciones o que él dé instrucciones de cómo vivir con una vida abundante, una vida plena, y entonces debemos hacer siempre caso a Dios. A mí me llama mucho la atención y me gustaría leerte o recordar un texto que encontramos en Hebreos capítulo 11, perdón, Hebreos capítulo 1, versículo 1, que dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, como por ejemplo a Zacarías con el ángel, en otro tiempo, habiendo hablado en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Entonces Dios es un Dios que se comunica, que se revela a cada uno de nosotros y para nosotros es muy importante saber lo que Dios nos está revelando y hacer caso. Por lo tanto yo siempre me quedo con hacer caso a Dios, que sí que es cierto que se ha revelado de maneras muy diferentes a cada uno de nosotros, como también hizo con Zacarías y con Elizabeth. Y de hecho uno de los problemas que puede haber es que a veces las tradiciones se pueden revestir también como de algo religioso, como si Dios mismo fuera quien está detrás de ciertas tradiciones. De hecho esto fue un conflicto que tuvo el mismo Jesucristo que lidiar con él. Y es un problema porque yo creo que ahí es donde posiblemente más tensión puede haber. Pero como acabas de decir, la tensión se soluciona acudiendo a la palabra. Vamos a la palabra y vemos si esa enseñanza, esa tradición, tiene un fundamento realmente en la Biblia, una buena interpretación de la palabra de Dios y eso nos ayuda a decidir y actuar de una forma clara. Y cuando por fin recupera la vista a Zacarías, ¿qué es lo que hace? Recupera el habla. Eso, recupera el habla. Recupera el habla. Lo primero que hace es bendecir a Dios y además aquello llamó muchísimo la atención a toda la provincia, a Judea. Y lo primero que hace es profetizar, ser lleno del Espíritu Santo, nos dice el Evangelio de Lucas. Y comienza a profetizar como si fuesen palabras textuales de los salmos y de los profetas. Porque nos dice el texto que estaba lleno del Espíritu. Y esto es un detalle muy, muy importante porque nos está diciendo que él empieza a hablar pero realmente el que está hablando es el Espíritu Santo. A veces es, o por lo menos la lección que yo saco, es que muchas veces es necesario que nosotros callemos o pasemos por periodos de silencio para que sea Dios el que comunique su mensaje para nosotros. Sí, qué importante es cuando tenemos la capacidad de hablar, no a vista también, pero de hablar, adorar a Dios, bendecir a Dios, reconocer las maravillas de Dios. Hay tantas maravillas en nuestra vida que a veces no expresamos, no verbalizamos. Y creo que Zacarías era una persona que era capaz no solamente de vivir una experiencia como la que vivió, maravillosa, sino también de honrar, elogiar a Dios por la obra que había hecho en su vida. Y creo que eso nos bendice a todos cuando lo hacemos, ¿no? Yo creo que es algo que debemos de practicar más, ¿no te parece? Sí, sí, totalmente. Estar verbalizando, decir las cosas buenas que Dios nos da, darle ese reconocimiento a Él en nuestra vida y bendecirle, que es lo que significa esa palabra, ¿no? Hablar bien de lo bueno que es Dios, que es como un gran Padre que nos ama a todos. Y haciendo un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado, ¿cuáles serían las características del carácter de Zacarías que tú resaltarías? Yo resaltaría la obediencia, cuando dice que son rectos irreprensibles, pues esa obediencia a las ordenanzas, a todo además, nos dice la Biblia, yo me quedaría con que era una persona obediente en su carácter y también con que era valiente, porque después de toda esa experiencia, profetizar después de tantos años de silencio, que eso a veces es un detalle de esta historia que puede pasar desapercibido, pero hacía tiempo que no había un profeta, 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y Zacarías profetiza lleno del Espíritu Santo. Y yo resalto sobre todo, o me quedo con la valentía que tuvo él como profeta. Entonces me quedo con la obediencia y con la valentía, cosas de su carácter muy ejemplares para nuestras vidas. Ojalá todos nosotros seamos así también, obedientes a lo que Dios dice y valientes. Yo añadiría la paciencia. Hablábamos de todos esos años esperando la promesa de Dios y al final Dios recompensó su perseverancia y su paciencia. Pues la verdad es que sí, que hay mucho que podemos aprender de Zacarías y confío que la gente que nos está ahora mismo viendo pueda acercarse a este pasaje en el primer capítulo de Lucas y conocer más por ellos mismos todo lo que nos enseña la Biblia acerca de Zacarías. Muchas gracias, Rubén, por acompañarnos hoy. Que Dios te bendiga. Igualmente a vosotros. Así es, queremos animarte a leer la Biblia. Gracias a la labor de las iglesias evangélicas y a la generosidad de la Sociedad Bíblica de España podemos regalarte este Nuevo Testamento. Si todavía no lo tienes, llámanos ahora al teléfono 91743-4400 y como digo, te lo haremos llegar gratis. Y para todos aquellos que formáis parte de nuestro Club de Amigos sortearemos este libro Secretos del liderazgo de Billy Graham un libro escrito por Harold Mira y Marshall Shelley es un regalo que nos llega gracias a la generosidad de la asociación Decisión. Muchas gracias por vuestra atención y no lo olvides, tú vales mucho para mí.